¿Qué huele confi? Antes de continuar con el videito, te invito a que visites la página de Clanners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Real Company y pues bueno, lo prometido es deuda y es que el día de ayer ya no pude subir lo que era el videito que les había comentado sobre las nuevas skins o posibles skins que iban a salir en un futuro en la tienda. Pero bueno, el día de hoy precisamente les traigo lo que es este videito que espero que les guste, espero me apoyen con ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, si eres nuevo y apenas estás viendo este videito, te invito a que te suscribas a mi canal porque aquí vas a encontrar todo tipo de noticias de Real Company, confí, suscríbete crack. Así es de que, pues bueno, después de haber dicho esto señores, vamos a continuar y pues bueno, resulta que el día de ayer o bueno, lo que fue entre el fin de semana y el día de ayer se han estado filtrando, ya se habían algunas imágenes acerca de las nuevas skins que posiblemente salgan en un futuro en la tienda. El día de ayer en la tienda precisamente, que estábamos echándole un vistazo que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita como cada miércoles se está haciendo costumbre el estar echándole un vistazo a la tienda con las cositas entre nuevas y repetidas que van metiendo pero bueno, en fin, ese es otro tema resulta que pues bueno, estas imágenes que vamos a mostrarles o que les voy a mostrar el día de hoy pensé que iban a ser una de las skins que iban a salir precisamente para lo que era el día de ayer, día miércoles sin embargo, las skins pues bueno, resulta que no salió ninguna de estas así es, no salió ninguna de estas skins así de que pues bueno, realmente no hay fecha ni para cuando vayan a salir lo que sí es seguro es de que pues bueno, en un futuro no muy lejano posiblemente ya estén lo que son estas mismas en la tienda así de que pues bueno, nada más sería cuestión de estar esperando semana tras semana la actualización de la tienda para ver si meten estas skins y pues bueno, estamos viendo de fondo chicos un gameplay precisamente con el buen Ambil que la verdad ya saben que su arma está buenísima, la verdad su arma está buenísima y pues bueno, obviamente también es así como que de alguna manera me gustó mucho esta partida porque la Lancer traía escopeta, la Lancer traía una escopeta y bueno, obviamente ni con escopeta podía el pobre compa pero bueno, en fin, primeramente chicos vamos a ver lo que es esta imagen que les voy a mostrar en este momento que es sobre una skin para las armas principales si mal no me equivoco, son una skin para las armas principales que pues bueno, aparentemente la skin se ve muy buena se ve muy chula, la verdad a mí me encanta ese moradito como con blanco obviamente pues bueno, no sabemos si la skin vaya a ser estética o bueno, va bien, estática más bien o sea que va a estar fija o va a tener algún tipo de movimiento la verdad es de que pues bueno, obviamente eso no lo sabemos pero de que está buenísima, está buenísima lo que es la skin señores y pues bueno, obviamente este skin como les comentaba pues es para las armas principales muy bien, es para las armas principales otra de las skins que déjenme ver como es que saben que a ver, vamos a ver entonces la siguiente skin señores es esta que estamos viendo que es precisamente la skin de Phantom vale, es una skin de Phantom que pues bueno obviamente es así como que algo parecido a otra skin que ya habían sacado anteriormente anteriormente habían sacado una skin similar a esta pero pues la verdad es de que pues no sé, bueno muchos decían que sí estaba muy padre otros decían que no otros decían que sí y bueno, obviamente había ahí un rollazo, ¿no? obviamente había un rollazo porque de alguna u otra manera como que no todos estaban muy contentos con la skin pero es que la verdad esa skin no sé, no sé si sea repetida pero se parece muchísimo a otra que habían sacado una skin así similar, la verdad habían sacado una skin así similar entonces, pues bueno eso posiblemente también venga más adelante en la tienda señores la verdad es de que la skin tampoco no es que esté muy fea o sea, literalmente pues sí está 2-3 guapa literal entonces pero pues bueno ya saben como están brincando a video siempre les digo que yo soy más más de skins de armas que de personajes así es de que pues bueno a mí la verdad es que siento que esa skin está muy muy buena a mí me gusta está chidita la otra skin que van a sacar posiblemente en la tienda en un futuro es la que estamos viendo ahorita que es precisamente para las armas cuerpo a cuerpo que es así como tipo colores fosforescentes tipo colores llamativos mosaico como le quieran llamar y la verdad siento que está chida esas son de las skins que siento que están chidas por lo menos para las armas cuerpo a cuerpo ya les había comentado que pues bueno obviamente yo tengo ahí 2-3 skins para las armas cuerpo a cuerpo incluyendo las de 100 tips entonces pues bueno la verdad es que las de 100 tips a mí la verdad sí me gustan pero no lucen en todas las armas cuerpo a cuerpo normalmente suelen lucir lo que es en el bat y lo que son en las hachas ya que en las katanas pues bueno literalmente así como que no son muy llamativas que digamos pero si llegan a sacar este tipo de skins la verdad es de que van a llamar un montón la atención por lo menos a mí me gusta bastante ese tipo de colores que son así como que muy llamativos así como que son muy muy no sé de chingame la retina no la verdad por lo menos en las armas a mí me encantan ese tipo de armas bueno más bien de skins que son más o menos como similares a las de CSGO que son más o menos similares a las de cómo se llama a las de Call of Duty y pues bueno no sé supongo que ha de haber infinidad de skins en muchos otros juegos que son así como de ese estilo vaya entonces a mí la verdad me encanta muchísimo este estilo de skin chicos me gusta muchísimo la siguiente que vamos a ver es otra skin que es igual para lo que son las armas de cuerpo a cuerpo que son como tipo gold vale que es así como que amarillito vale como de bañadas en oro por así decirlo y la verdad es de que también están buenísimas a mí la verdad me encantan muchísimo me gustan muchísimo lo que son las skins así de esas de cuerpo a cuerpo además de que pues bueno obviamente una cosa es la foto y otra cosa ya es cómo se ve dentro de lo que es el juego la verdad es de que así como se ve aquí en la imagen estaría bien que se vieran en el juego con ese deslumbrado vaya no así que si les da tantito a luz pues bueno deslumbre así vaya a que le salga ese pequeño como reflejo ese pequeño brillo estaría súper genial la verdad pero bueno ya sabemos que una cosa es la expectativa contra la realidad no pero bueno esta imagen chicos de igual de estas skins para cuerpo a cuerpo también están padres la verdad me gustan más las anteriores la verdad me gustan más las anteriores que sean más colorativas más llamativas más ilustrativas no sé más dinámicas o sea le llaman dinámicas porque son muy llamativas o porque son así como que muy resaltantes por eso le llaman pues que sean más dinámicas vaya no entonces pues bueno esta es esta 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 skin que estamos viendo que es para el cuerpo a cuerpo pues la verdad están buenas están padres no les voy a negar están padres pero la verdad me gustan más las coloridas la siguiente skin que vamos a ver chicos la siguiente skin es precisamente para lo que son las armas secundarias que pues bueno obviamente son así como que un como un grabado de tipo cebra vale son como un tipo grabado de tipo cebra para las armas secundarias entonces pues bueno la verdad no sé aquí por lo menos en la imagen no se alcanza a percatar muy bien pero si se dan cuenta o si lo miran bien en el arma que está en el fondo que es el arma que utiliza lo que es chack que utiliza lo que es lancer que utiliza lo que es running pues el color rosa ese color rosita como con negro como que si hace que resalte un poco lo que es el arma secundaria lo cual eso está chido porque hay skins en las cuales pues bueno no resaltan o sea ponen un skin para las armas secundarias y resulta que no resaltan mucho entonces eso hace que se pierda lo que es el color de la skin pero esta skin está muy buena a mi en lo particular me gusta muchísimo ese tipo color rosa mexicano como tipo color rosa fuchsia que se mezcla con el negro la verdad es de que está muy muy padre así de que pues bueno ya cuando salga en la tienda ya la veremos un poquito más de cerca la siguiente imagen chicos es para un ya sea bien un traje aéreo que era precisamente el que les comentaba el día de ayer que estábamos viendo en la tienda el día de ayer estábamos viendo en la tienda lo que era este skin y bueno más bien una skin ahí medio sencilla como de madera y ese rollo para lo que eran los trajes aéreos y pues bueno obviamente aquí estamos viendo esta skin de traje aéreo que la verdad también está guapísima está muy chida pero vuelvo a lo mismo literalmente yo no soy mucho de esto porque esto nada más es como para cuando vas a despegar o cuando sales de la nave y literalmente pues nada más la ves en ese momento pero de ahí en fuera ya no la vuelves a ver entonces por lo menos la skin del arma la traes más tiempo entonces pero bueno siempre hay quien quiera de alguna manera quien quiera comprar pues este tipo de skins vaya no obviamente como vuelvo a lo mismo una cosa es la imagen porque en la imagen a lo mejor se ve pálida o en la imagen se ve muy brillosa etcétera etcétera pero ya estando en el juego ya estando en el juego se ve más colorida se ve más chida más opaca un poquito más oscura un poquito más resaltante los colores etcétera etcétera entonces pues bueno ya nada más sería cuestión de esperar a que salgan en la tienda así es de que pues bueno mis queridos confitones mis hermanos mis querrás hasta aquí voy a dejar lo que dice el videito pues esto es lo que se ha estado filtrando poco a poco esto es lo que se ha estado filtrando en cuestión de las imágenes espero que les haya gustado espero que les haya servido y si fue así ya saben un like todo rico se agradece un montonazo y pues bueno ya saben me pueden seguir en twitter me pueden seguir en instagram que es donde normalmente suelo publicar todo antes de subirlo en el video muy bien así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito así es de que pues bueno pasenla chido cuídense mucho visiten su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y